¿Qué es el problema de Bolivia? Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio, donde no hemos tenido, esto es una situación que se viene arrastrando de la década de los 90 con respecto al tema de distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. Entonces yo lo que planteo es un debate más frontal a este tema, sin reconocer que hay riesgos, y indudablemente también hay una cultura políticamente correcta que cuando aparece este tema todo el mundo se encolumna para pegarle al que abrió la boca. Pero a mí me parece que la Argentina tiene que tener un marco más inteligente, por lo menos que haya mecanismos de compensación por parte de estos países. Cuando la Argentina tiene universidades gratuitas, que es bueno que las tenga, y acceden estudiantes de otros países en un número importante, debería haber mecanismos de compensación. Es decir, bueno, pagamos con electricidad por parte de Yacyretá, por parte de Paraguay. Cuando se atienden en los hospitales públicos... Mire, todo el mes de noviembre está ocupado por ciudadanos paraguayos. ¿A dónde? En el Hospital Rivadavia. Ah. El Hospital Rivadavia, y esto es una información muy concreta, está ocupado por ciudadanos paraguayos en los turnos que tienen previstos en las operaciones predeterminadas o establecidas con anterioridad. No está mal esto. Yo no cuestiono esto, que la Argentina tiene un espíritu de grandeza, de que recibe... Bueno, es un país que creció en base a la inmigración. No, pero... A ver, a ver. El esquema migrante que ha venido desde algunos países con perfiles delictivos es lo que estoy cuestionando. No hay control de identificación de sujetos que delinquen en los países de origen. Tenemos que acentuar la informática, la inteligencia criminal. Esto es lo que me parece que está también en discusión. Nadie dice que se rechace a alguien que quiera venir a trabajar en la Argentina. A que tenga buena fe y que se quiera erradicar. Porque eso hace a los principios constitucionales, ¿es verdad? Lo que estoy sosteniendo es otra cosa, es otro debate. Por eso no me siento de ninguna manera sujeto a investigar por parte del INADI. Es realmente absurdo. Y si además como senador nacional y presidente del bloque de la principal bancada mayoritaria no puedo abrir una discusión sobre un tema que es institucional, que es un tema de Estado, que tiene que ver con la seguridad argentina, que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Estamos esperando que todavía se ponga en marcha la Agencia Federal para atrapar a los narcotraficantes. Es un verdadero flagelo el tema del narcotráfico. Y usted dice bien, este era un tema que venía y que indudablemente se ha ido consolidando. Ahora, usted habló de permisividad. ¿La permisividad en qué consistiría? ¿En una mala praxis o en una complicidad? No, no. Yo no digo que haya... Hay una cultura. Que ha sido la cultura argentina de abrir las puertas a toda la gente de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino, como dice en otro preámbulo. Y eso está bien. Nadie cuestiona esto. Lo que digo es que cuando se identifican grupos... Ojo, también hay argentinos que cometen delitos. Yo no estoy haciendo aquí... Lo que digo es que hay grupos identificados claramente con determinado tipo de delitos. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Esa es su especialidad. Y operan en la Ciudad de Buenos Aires. Son especialistas en romper puertas. Tienen especialidad también del narcotráfico. Hay buenos ciudadanos colombianos también. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. Entonces digo, no todos. Pero esto está determinado. Además está determinado por los antecedentes criminales, por el conjunto de asociaciones delictivas que funcionan en la Argentina, a las cuales hay que prenderle la lupa.